Era una nitdoctura bastante freda Dormían abrazados y fuera se escuchaba el suau soroll De la pluja que repicaba un compás de ritmo acelerado Cuando de repente vas a abrir los ojos y me vas dedicar juntos Estim murmurando tan de voz que esto no acabas nunca Que prolonguem el temps, fin que escapi la raó tan de voz Que este último segundo fuese eterno Era una nitdoctura bastante freda Pero sota els llençols la vida començava de nou I mentrestant em vaig imaginar una vida al teu costat Cuando de repente vas a abrir los ojos y me vas dedicar a un test Estim murmurando tan de voz que esto no acabas nunca Que prolonguem el tiempo, fin que escapi la raó tan de voz que este último segundo fuese eterno Fuese eterno Fuese eterno Tan de voz que esto no acabas nunca Que prolonguem el tiempo, fin que escapi la raó tan de voz que este último fuese eterno Aquí estás Perfecto Gracias.